La video-reacción que estáis a punto de ver, os voy a decir dos cosas Pajas, no Queda claro porque la video-reacción es muy porno y tal, así que Las manos, ¡ay! Quietas, ¿vale? Sin que venga, vamos, pero quietas las manos, ¿eh? Vamos Empezamos bien, chavales No os toquéis porque, ojo, en el título lo pone claro, si te la jalas, pierdes Sin que no bajáis pajas, chavales Porque está como muy, muy roto y cuando me meto el pie se me mete el pie en todas las vueltas Digo, en todas las Se les juro que no aguanto, se los juro, 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 se los juro Este me parece bien grande Para, para, para O, 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 ya guau, que ojos, Ari, son lentes de contacto, ¿verdad? Oh, vieron, ¿qué pasó ahí? Claramente, muchas, muchas gracias por esta donación de dos dólares Te han hecho un montón de ser ¿Ves? Voy a rejejar el PC, ya vuelvo a Ari Me vieron todo el short, pero no importa Porque es un short normal Aguantar, chicos Porque ya está acá Igual Aquí, tocó Buble pop Listo Llega en Skype, te tocó la canción de Buble pop Buble pop Por eso, ya puedes moverla si quieres No, es que quería ver ese nombrecito Dicen Usted la vieja confiable Pues Si quisiera Pero, déjenme Vamos a hacer reglas Cosas Por mientras Ustedes no vieron nada Por mientras Vamos a hacer la botita de Chaco Vale, esto lo voy a cortar Porque me ponen copyright Y no, chicos Ahora, en un minuto Vale, ya ha vuelto Vamos a ver Señora, si estás leyendo la Biblia Si tuvieras Si tuvieras Con un granito de mostaza Eso dice el Señor Ah, nunca lo he hecho, Méndez Pero probablemente lo haga algún día A ver, va Yo les voy a platicar la historia Estoy muy emocionada por contarles esto Amigos, se los prometo Yo A igual Por el fondo Si me pongo un poquillo feliz Pero Ahí va Y arriba yo Mi papá Y la llora Vean esto Vean esto Está aquí Ya vi Vean esto Que bien me di que animal es este Ya esta muerta Me pico Sueltame a la verga Chicas A ver Es que no la puedo sacar porque me van a dañar Pero Decir que era lo que hay dentro del platamichavales Te la creiste wey xdddd Wow man que ofertor Man No ma No ma No ma No ma No ma Que fue eso Olvidando de su cabecita Nunca dije nada así Eso sonó tan mal En todos sentidos En todos aspectos Madre mía Eso es más que un orgasmo chavales Se ha metido ahí la La de esta Vale voy a quitarlo porque me dan copyright y no es plan Se ha quemado Me quemó el ojo 17 novios No era Si es no era What the fuck El rebre A ver Secreto revelado What happened Hola Brian Francisco 089 Hola Getron 24 Hola Getron 24 Son los que me había faltado darle su saludito Un besito Ay mamá Ay no Ay no Es que tonto Tengo más grande que tú Si te dono mil dólares Me pasas tu pack No solo le paso mi pack Con los que juego En Pup Randy Un meme con tu face Ay no Que asco Si nos vemos en la pista Chao te amo Ay 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 Número 327 El llamado de la muerte Oye te traje un poquito de Chicama ¿Cuánto cuesta un beat? No sé No sé cuánto cuesta un beat La verdad Agua No Dios Mi carana Pues nada chavales Este ha sido La video reacción Que hemos visto hoy En este video Y quiero aclarar una cosa Cuando veis el título De esta video reacción Como sabéis Dije que Se iban a acabar Y os digo que Con este video Ya cierra La sección De video reacciones Ya no hay más Ya va a cerrar Esta sección De esta saga Porque ya sabéis Que hay que terminarla También tenemos que terminar Varias cosas Pero bueno Este es el final De las video reacciones Así que bueno No olvidéis Regalarme un like Por la última video reacción Que es esta Desde el 2017 Hasta el 2018 Y pues nada Adiós Amiguetes de Youtube Suscríbanse Y pues nos vemos En el próximo video Bueno Ya no en el próximo video Y pues nada Hasta la próxima Y con esto Cierra la video reacciona En las video reacciones Chao Adiós Y hasta la próxima ¡Gracias por ver el próximo video! ¡Gracias por ver el próximo video!